La presentación se hizo en el Tribunal de Familia donde provisoriamente funciona la Corte de Apelaciones. La idea principal, explicaron, fue entablar dos acciones legales, un recurso de protección y otro de amparo por las agresiones sufridas por manifestantes en general y reporteros independientes en particular durante la crisis que vive el país. Humanos y defensoras y nos encontramos en definitiva interponiendo dos acciones, que es un recurso de amparo y un recurso de protección de carácter preventivo con el afán de que se restituya el imperio del derecho porque se han vulnerado una serie de garantías que es de suma importancia que se vuelvan a garantizar. Esto por parte de carabineros en el contexto de las manifestaciones que se han generado en el último tiempo de aproximadamente más de un mes y por eso es muy importante que la gente se entere al respecto de lo que ha ocurrido. Hay detenciones de menores, de niños, niñas y adolescentes en comisarías que son bastante irregulares y eso es lo que le vamos a pedir a la Corte que se revise. Además la idea es conocer el funcionamiento de los protocolos que utiliza la policía para disolver las manifestaciones pues desde los observadores de derechos humanos han existido casos de uso desmedido de la fuerza tanto en detenciones como en el registro del actuar policial. En un principio nosotros efectivamente vimos mucho uso de la fuerza, mucho uso desmedido de la fuerza ensañamiento de parte de la fuerza policial contra manifestantes lo que se ha derivado también contra la población en general uso excesivo de gases en el centro de la ciudad, en zonas residenciales, en el sector de Rotonda también y justamente eso va de la mano también con apremios y con dificultades que hemos sufrido nosotros la gente de prensa de la organización y también colegas y compañeras de distintos medios de difusión tanto independientes como formales por decirlo así. Desde la organización explicaron que están analizando presentar en los próximos días otras seis acciones legales y denuncias ante detenciones de personas por parte de carabineros. Mucha gente no quiere hacer denuncias, ha sido afectada y no las quiere hacer por algún tipo de temor pero si nosotros seguimos trabajando en eso, hay acciones que se van a estar presentando durante la próxima semana de casos en que pueden ser constitutivos de vulneraciones de derechos y donde están también involucradas de nuevo personas particulares pero también la comunidad completa que se ha visto afectada en este tipo de situaciones. Estos hechos a juicio de la organización representarían casos que serían constitutivos de vulneraciones a los derechos humanos y ahí la necesidad de presentar estas acciones ante la justicia.